Música ¡Te voy a comer a los tiburones! Música ¡ De nuevo vídeo ahora K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Y ya podéis estar normales Nos encontraremos como que acabo de decir en el primer mapa que ha salido para Minecraft 1.3 Se trata de una carrera acuática que vamos a hacer utilizando las nuevas mecánicas Por si alguno no sabe como es esta versión hice una review con raptor hace bastante tiempo tenes una tarjeta donde raptor donde va esta la tarjeta nada tira ya no a lo contrario hay que ir aquí ahí 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 darle 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 porque hay un montón de cosas de novedades hay nuevos enemigos hay tortugas hay delfines hay de todo chicos hay raptorcito y focas focas no sabes por que las focas miran hacia arriba son las focas focas si decís el chiste vosotros no tiene gracia vale pues empezamos es una carrera de obstáculos hay que dar tres vueltas a todo ese circuito que se ve por ahí arriba lo estáis viendo uno y para poder pasar los obstáculos hay que usar las mecánicas de maikas 1.13 por ejemplo hay burbujitas que mira mira soy como un delfín mira como nado soy el mejor perro mejor nadador del mundo hay flipado eh que tramposo es que no hay semáforo en este juego no hay semáforo que tramposo tú caiga que vas delante mira 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 no ya voy detrás aquí uuuu adiós adiós el sitio donde me atasco que por el rojo no se puede ir chicos me acabe de fijar como que no se puede ir por el rojo corre que el raptor se adelanta mucho corre Mike es que he jugado es un velociraptor juega en casa ya lo he pillado manquín por aquí troll y por aquí no no por ahí no que me engañas no se han dado cuenta se han dado cuenta se han dado cuenta que me han dado cuenta que me han dado cuenta un ascensor que me muero no me gusta el ascensor me mato con el ascensor de agua prefiero ir al lado normal con las bolitas con las bolitas Mike es como un dropper pero al revés si te fijas como mola ya ves es un relevator Y ahora por aquí, uuuhh Eh Ya no voy el último Uy raptor, creo que te has ido por el rojo eh No, me he ido por el azul Estoy haciéndolo bien Le lo le lo Adiós mai ¿Pero por qué nadas más rápido que yo, mono asqueroso? Porque tengo una cola más larga que la tuya Y nada uso de él Niño Mi labo perruno es el más largo del reino animal Tiene el mono, tiene el abrazo muy fuerte Eso sí Es un complejo de gorila como me tiro Justo en tío No te quiero poner nervioso mai Pero estoy detrás de ti No me pones nervioso, estoy acostumbrado Oye Muerde el polvo tronis Lo has superado por paquetes Eh Eh Y esto como se pasa Eh, como se pasa, pues por las puertas Está aquí claramente No deja, no deja A lo mejor hay que saltar lo rojo No se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar esto A ver, pero es que te sube, ¿no? Eh, mira Eh, casi, casi, casi hay que ir mirando hacia abajo El tiburón El tiburón Me lo ha pasado El tiburón El tiburón El tiburón El tiburón ¡Trolli! ¡Eh! ¡No vale pegar! Nadie te ha pegado a ti, nadie te pega No te quiero poner nervioso, pero estoy detrás ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, hay que esquivar la lava! ¡No! ¡Pero! ¡Eh! ¡No! ¡No vale! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Te he pegado! ¿En serio? ¡No vale! ¡Bueno! ¡Son tres vueltas! ¡Son tres vueltas! ¡No te olvides de eso! ¡Tres! ¡Con una vale! ¡No! ¡Son tres! ¡Hasta que el mapa diga que has ganado! ¡Es una! ¿En serio? ¡Son tres vueltas! ¡Aquí! ¡Esta es la primera vuelta! ¡Uuuu! ¡Primera! ¡Oye! ¡Me merezco la victoria! ¡Me estoy haciendo tongo! ¡Eh! ¡No estamos haciendo nada! ¡Como! ¡Ahora ya sabemos! ¡Ahora lo vas a hacer rápido! ¿Lo voy a hacer rápido? ¡Si! ¡Si! ¡Ahora voy a hacer! ¡Mírenme! ¡Si es que parece un delfín! ¡Que bien nado! ¡Mira que trampa! ¡Mira pesado! ¡Pero atascate o algo, ¿no? ¡Atascate tú! ¡No! ¡Yo no voy a atascar! ¡Yo! ¡Si yo! ¡Si yo fuera adelante me pararía para pegar a los que van detrás! ¡Si o no! ¡Si! ¡Yo haría eso! ¡Yo también lo haría! ¡Pero si yo fuera detrás iría por un sitio por donde no va Trollino! ¡Uy! ¡Me cago! ¡Así! ¡Uuu! ¡No puedo cruzar! ¡No puedo cruzar! ¡Eh! 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 ¡Que me ha saltado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se metía! ¡Que desgraciado! ¡Este es el rojo! ¡Este es el rojo! ¡Yo por aquí no voy! ¡No me mataba! ¡Que como que no! ¡Ah! ¡Es la única vía! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Está aquí por aquí! ¡Gracias! ¡Es que a lo mejor había uno más sencillo! ¡Que no quite vida! ¡Gracias por darme ventaja! ¡A ti Trolli por ir por el lado! ¡Sigue pesado y sigue viniendo detrás! ¡Hombre! ¡Deja de verme el trasero! ¡Es mi forma de sociabilizar! ¡Huelo traseros! ¡Vale! ¡Soy perro! ¡Pues una meada! ¡Párate a echar una meada! ¡Marco territorio para los que vienen detrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡No te metes el agua! ¡Eh! 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 Oye Trolli! ¿No notas el agua más calentita por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Aa mía por tu culpa! ¡Ya viene Raptor! ¡Ay! ¡Correr! ¡Que se adapta el reptil inútil! ¡Pero cómo nos ha podido adelantar! ¡Si casi no nos hemos atascado! ¡No sé! ¡Porque sois unos atascadores! ¡Pero nos vamos dando golpes! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Me pongo en cabeza! ¡Me pongo en cabeza! ¡No! ¡Eh! ¡Eso no vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Para atrás! ¡¿Cómo que no vale?! ¡Eh! ¡Que me ha atascado! ¡Me ha atascado! ¡Me ha atascado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El timogron! Esperaos... que voy a contar un chiste ¡A ver si me ha atascado un chiste! ¿Eh? ¡Qué chiste? ¿Vas a contar? ¡¿Qué chiste o que vas a contar?! ¡Si hay que esperarme! ¡Ah! ¡Esperadle! que me ha contado un chiste! ¡Aaaaaaah! ¡Eh! ¡Esperadle! ¡Que hay que contar un chiste! Si raptor espera yo te espero para que encuentres el chiste Yo me sé un chiste mira va un pez y frena en seco Igual es una vuelta voy en cabeza Pero queréis esperarme Soy muy poco caballerosos Seguro que si fuera una chica me esperaba y a eso tengo una idea voy a cruzar la puerta en la puerta está la muerte Pero Suena mas frutita Pero para eso el pedazo de raptor tiene que... ¡Eh! ¡Pero si estás delante! ¡Pero si no lo viste aquí ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no lo viste aquí! ¡Que no se engaña! ¡No os engaño! ¡Que no se engaña! ¡Si! ¡Mira el reptil y útil nos deja pasar! ¿Como que no nos deja pasar? ¡Eh! ¡Pero que eso es lo que quería hacer yo! ¡Eh! 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 ¡Vas a negociar! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Que no pasa! No... ¡No! ¡Ostras! ¡Me he fijao! Me he fijao que si miras hacia abajo y sfteas nadas hacia ahora Te puedes bajar pa' contrario ¡Que no te vayas! ¡Qué mechanismo! ¡Si! 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 Si! ¡Me han ido ganando! ¡Si! ¡¿Si! ¡Me han ido ganando! ¡Que me he ganando mal! ¡Esta es la última! ¡Esta es la última! ¡¿Esta es la última! ¡El que gane es lo de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la última! ¡Que gana Southie! ¡Que gana Southie! ¡Que gana Southie! ¡Que gana Southie! ¡Último! 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 ¡Corre! ¡NOOOOsize! ¡No! ¡Sí! Perro nooo No vivió No vivió Es que va a ganar el reptil No que no gane el reptil No No El reptil esta detras Reptil me has bugueao Se me buguea Si 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 te tiramos debajo Sii He ganado Por dos centímetro Iba ganando el reptil, pero no Estaban nadando hacia abajo Cargur esto esta dejando caer Que sea la轟ica secreta re Qriana Bueno chicos pues os ha encantado el video si os mola y quieres mās carretas como esta Pues dejad un buen like Os dejo el mapa en la descripción Y tambien el camino de todos los compaas Que으an participan en el video Nos he losing al dia wherever Mi meta es esa Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa